Gracias. Esta es la feméride de un 27 de noviembre. En 1927 la selección argentina se coronó campeón de la Copa América, venciendo 5 a 1 a la selección de Perú. Dos goles de Juan Maglio, dos de Manuel Ferreira y Alfredo Carricaberri. El campeón formó con Ángel Bosio, Ludovico Bidoglio, Humberto Recanatini, Juan Evaristo, Luis Monti, Adolfo Sumelzú, Alfredo Carricaberri, Juan Maglio, Manuel Ferreira, Manuel Soane y Raimundo Momo Orsi. El director técnico José Lago Millán. En 1944 nace el chaqueño Aldo Villagra. Es un exfuturista argentino, se desempeñaba como puntero izquierdo. Trayectoria, Bérez Árfil, Villa Dálmine, Los Andes, Boca Juniors, Rosario Central, Gimnasia de la Plata, Deportivo Cuenca de Ecuador y Lanús. En su carrera como jugador logró tres títulos. Dos de AFA con Boca Juniors, 69 y 70, y con Rosario Central, Torneo Nacional, 1971. En el año 2001, el Bayern Múnich de Alemania se consagra campeón de la Copa Intercontinental, venciendo en la final a Boca Juniors 1 a 0. El único tanto, Samuel Kofur. Formación del campeón, Oliver Kahn, Willis Añol, los hermanos Kovac, Nico y Robert, Samuel Kofur. El francés Lizarazu, Finn, Pablo Sergio, el brasileño, Owen, el peruano Claudio Pizarro y Giovane Elber, otro brasileño. El director técnico, Otmar Weifel, realizó tres cambios. En 1942, Néstor Tonieri, fue un futbolista argentino, jugaba de defensor y su primer equipo fue platense, luego Estudiante de la Plata y Quilmes. Con los pinchas, ganó tres Copas Libertadores de América, 1968, 69 y 70, una Copa Interamericana, año 69, y la Copa Intercontinental, en 1968. Falleció un 8 de diciembre de 1999. En el 2003, Boca Juniors logra el torneo de apertura de APA, superando 2 a 1 a Arsenal de Sarandí. Gole de Matías Donet y Roberto Colauti. El equipo Genéis formó con el pato Roberto Abundancieri, el colombiano Luis Amaranto Perea, Rolando Schiavi, Nico Bordizzo, Clemente Rodríguez, Seba Bataglia, Raúl Cassini, Diego Caña y adelante Matías Donet, el brasileño Pedro Iarley y Roberto Colauti. El director técnico, Carlito Bianchi. Realizó dos cambios, Miguel Caneo y el colombiano Fabián Vargas. Y para finalizar, en 1964 nace Roberto Mancini, es un ex futbolista y entrenador italiano. Actualmente es el seleccionador de Italia. En su país jugó para Boloña, Sampdoria y Lazio. Leicester City de Inglaterra. Con Sampdoria ganó 7 títulos, entre ellas Serie A, Copa de Italia, Supercopa de Italia y Recopa de Europa. Con Lazio ganó 2 Copa de Italia, 2 Supercopa de Italia, una Serie A, una Recopa de Europa y Supercopa de Europa. Como entrenador, logró un total de 14 títulos. Uno con Fiorentina, con Lazio 1, con el Milan 7, con el Manchester City 2, con Galatasaray de Turquía 1 y con su selección, una Eurocopa año 2021. Bueno, esto ha sido Deporte en el Recuerdo. Será hasta el próximo partido. Abrazo de gol. Abrazo de gol meil晴 Activement-títulos, en� getting las armasas y las armas y las armas y las armas arbitroces! Relociar borers en sol tenemos una mascota yielos en laauxividad.